Uno de mis documentales de deporte favoritos de todos los que he visto. Lo principal de The Last Dance, que no hay que olvidar que es un documental en gran tanto por ciento sobre la figura de Michael Jordan, pero que utiliza como reclamo esa última temporada de ese mítico equipo de Chicago Bulls, la temporada 97-98. The Last Dance es la frase que escribe en la pizarra del vestuario Phil Jackson en una de las primeras reuniones de equipo en la pretemporada, antes de enfrentar esa campaña 97-98. Digamos que es un acontecimiento sin precedentes en la historia del deporte y que posteriormente tampoco ha visto nada que se pueda relacionar. Sabían que en un altísimo porcentaje, en un 90 y muchos por ciento, el equipo se iba a desolver. Y aún así viven de esa manera como se plasma en el documental la temporada. Yo creo que esto es clave, primero para desencadenar una idea de grabar un documental y que luego tenga el impacto que ha tenido 22 años después. Creo que es un documental bien estructurado, bien contado, con imágenes inéditas que guardaba la NBA hasta que recibiera el permiso, sobre todo de Michael Jordan, para poder emitir. El escenario minimalista pero a su vez lujoso de su vivienda en Florida, que es donde pasa la mayor parte del tiempo. Continué a escuchar esto de nuevo y de nuevo y yo estaba simplemente irritado, como venimos. Un Jordan bastante transparente, como siempre muy expresivo, muy carismático. Momentos en los que se enfada, en los que se emociona, en los que es muy duro hablando de otra gente. Y momentos en los que se ríe, bueno, yo creo que es uno de los puntos clave de las Dams. No nos vamos a decirlo, él era un a*****, él era un perro. David Rodman confesando que apenas tenía relación fuera de lo que era el ámbito baloncestístico, fuera de entrenamientos y partidos, prácticamente ni se hablaba con Scottie Pippen o con Michael Jordan. No cabe duda que la figura de Scottie Pippen es una figura atípica, no habitual y yo creo que eso lo hace muy atractivo, desde luego. Porque era un deportista, un jugador con capacidad para ser una superestrella y, según mi criterio, por falta de personalidad, acabó siendo el escudero, el complemento ideal para Michael Jordan. Sobre todo, me llama la atención cómo ha cautivado a gente que no es ni aficionada al baloncesto, ni seguidora de la NBA, o gente muy joven que no ha podido disfrutar en su vida a Jordan cuando jugaba. Es una historia también de vida, de mezcla de egos, el debate sobre si hay que ser como era Jordan para ser un líder o para ser el mejor. Creo que es un documental que reúne todos los ingredientes necesarios para ser un éxito. Es interesante la cuestión de la poca aparición de mujeres en el documental de las Danes, y no es casual, desde luego. Tiene que ver con que la que era la esposa de Michael Jordan, que es protagonista principal, Juanita Banoi, posteriormente divorciada, no aparece en el documental, y yo creo que no hay tanto, como se ha comentado, un veto de Michael Jordan, o una intención de los productores o del director. Simplemente la personalidad de Juanita Banoi siempre se distinguió por el anonimato, por no querer aparecer. Era quien estructuraba, quien controlaba, quien ponía freno a Michael Jordan, quien le daba calma y quien, digamos, ponía el cerebro para equilibrar lo que era el Jordan deportista, el Jordan hombre de negocios y el Jordan padre de familia. Para mí el mejor Jordan, jugador de baloncesto, es el de los años 97 y 98, y ese Jordan, filmado con tecnología de cine, era un jugador adelantado a su tiempo, a nivel físico, estético, en cuanto a capacidad de movimiento, de dinamismo. Ha sido el deportista de estos meses a nivel mundial, gracias a The Last Dance, y ha reforzado su marca, el impacto de ventas de Jordan Brand, y ha reforzado la idea que muchos mantienen, y yo me incluyo de que es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Desde luego, este documental no hace más que reforzar los recuerdos que yo tengo de hace 23, 22 años. Eran años en los que yo, con veintitantos de edad, pues era comentarista de NBA en Canal Plus, temporadas 95-96, 96-97, 97-98, yo las viví como comentarista, viví las finals, las finales allí en Estados Unidos, in situ, en Seattle, en Chicago, en Salt Lake City, en Utah. Tuve la oportunidad de ver por primera vez en persona a Michael Jordan en el All-Star de 1996, en San Antonio, y sí, ya entonces comprobé cómo era alguien especial. Le hemos tocado, que no es de ciencia ficción. Yo tuve como favorito un documental, Hoop Dreams, un documental que se estrenó en los 90. Es fantástico porque, bueno, pues se reflejan muchas cuestiones que no solo tienen que ver con lo que es un fracaso, el hecho de que no se cumplan los pronósticos sobre dos chavales que eran muy buenos jugando al baloncesto. Y esto a la problemática del Chicago de la época, de principios de los 90, con dos chicos que van a un instituto, porque son muy buenos jugadores de baloncesto, pero un instituto mayoritariamente blanco, el que había sido entrenador de Isaiah Thomas, aquel base de los Pistons, era su entrenador, problemáticas económicas, sociales, raciales, en el Chicago de aquella época. Documentales como el de Barcelona de Diego Armando Maradona, el del Super Deport, de Arsenio Iglesias y de Irureta, y creo que hay que propiciar y alimentar que se haga televisión deportiva de calidad. Y este es un tiro seguro, desde luego, lo de hacer reportajes. Historias hay todavía muchísimas esperando a ser contadas.